Volver al amanecer Y encontrarte siempre igual que ayer Lo sé, sé que me alejé Sin decirte por qué, decirte por qué Y entiendo que no quieras verme Y hoy quiero decirte que Es en ti, es en ti Creo que he encontrado lo que tanto he buscado Y es así, es así Veo que a mi lado Por siempre has estado Presente y sutil Tal vez nunca te escuché Y hoy te digo siempre aquí estaré Seré para ti, seré Sin decirte por qué, decirte por qué De lejos te vi despegando Y hoy vengo a decirte que Es en ti, es en ti Creo que he encontrado lo que tanto he buscado Y es así, es así Veo que a mi lado Por siempre has estado Presente y sutil Sin querer me alejé Olvidando todo lo que pierdo Si no estás Si no estás Y al llorar, y al llorar Me arrepiento Ya sé lo que tengo Es en ti, es en ti Sé que he encontrado lo que tanto he buscado Y es así Y es así, es así Estoy a tu lado Por siempre a tu lado Hasta el fin, hasta el fin Sé que he encontrado lo que tanto he buscado Y es así, es así Y es así Estoy a tu lado Por siempre a tu lado Presente y sutil Resen Suscríbete Gracias por ver el video